La Comisión Procuentes hace su presentación aquí en este momento a los efectos de hacer un pequeño recondo de lo que ha venido haciendo la Comisión Procuentes y a su vez dejar en planteado una inquietud. Empezamos entonces desde que la Comisión Procuentes estuvo en tres consejos de ministros cuando se hizo en Villa del Carmen, en Durazno y se presentó en Valle de Ordenes. La Comisión fue recibida también por la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Posteriormente también fuimos recibidos por aquel entonces el primer periodo del señor Víctor Rossi y después seguimos con el señor Víctor Rossi y nuevamente con Víctor Rossi. El apoyo incondicional de los dos diputados por el departamento de Durazno que oportunamente fue Martín Tierno, Vidalín y nuevamente ahora Vidalín va a estar en el Ejecutivo pero tenemos al diputado de Família y las Abas por el Partido Nacional que incondicionalmente nos ha estado apoyando totalmente. Inclusive, bueno, vamos para el lado del Ejecutivo, el Ejecutivo Departamental y el Ejecutivo de lo que es a nivel gobierno municipal de esta ciudad que nos ha tenido siempre apoyo incondicional. El tema es el siguiente. Nosotros queremos plantear a las distintas comisiones que están relacionadas como por ejemplo la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Educación y Cultura de este cuerpo, la Comisión de Salud de la Ejecutiva, para sensibilizarlos a ver de qué manera se pueden conectar con sus pares de la Junta Departamental de Floreida. ¿Por qué? Porque el bellano, el agente nuevo, el agente nuevo, tiene que saber que seguimos con las mismas problemáticas aquí en San Luis de Chico, nuestros vecinos que son los... Desde el punto de vista educativo, profesores, alumnos, quedan aislados. Ni que hablar del tema de salud, ni que hablar de la parte económica. Hoy que si quieres ir, seguir simplificando, poniendo cajeros automáticos, y digo, bueno, toda la zona de Florida depende de acá. Y no es justo escuchar que muchas veces, bueno, se plantea hasta hacer actividades de cursos de turismo, como ya viene realizando la Florida, y nosotros quedemos aislados. Frente a un ejemplo que les voy a dar, hace poquitos días se realizó la... el fomento de esa comunidad allí, y no es posible que me estuvieran llamando para preguntar que había un muchacho que tenía que venir a trabajar y a hacer pruebas aquí en el local de Sarandí de allí, a la espera de ver qué pasaba con el agua ahí en los puentes. Eso no es progresar, eso es seguir estar estancado. Nosotros ya hace, con este tercer periodo de lucha, frente a seguir, continuar, de pedir que están en el plan interés. Hemos sido consecuentes y las autoridades también. Pero no podemos llevarnos por lo que, de repente, a través de medios de comunicación se publica. Si no quiero que ellos saben exactamente, sí, acompañan estas comisiones que tomen conciencia de la situación. A mí no me cabe la menor duda que lo que diga desde el medio, lo saben. Pero el atraso en los chicos que están estudiando, las responsabilidades de los profesores, el tema de la salud, incluso, y ni que hablar de la parte económica y de buscar el desarrollo para esta vida. Estamos en el siglo XXI y tenemos puentes que tienen que hablar más encima. No sé si mis compañeros quieren decir algo más, y eso es lo que me interesa y yo. Buenas noches para todos. No, les iba a decir que hemos notado que han habido avances. El ministro, que cada poco tiempo se refiere a los puentes, incluso en el salasado está. Han hablado con los vecinos, aparentemente hay avances. Pero queremos saber en qué estado está ese avance. ¿Hasta dónde llegaron los avances? Si realmente, o sea, la intendencia de Durán no ignorida, de alguna manera, se puede interiorizar. Porque pienso que la zona tiene que saber hasta dónde llegaron los avances. No sé si... Cargajo, la pregunta de todos ustedes de acá en Serrán y decir que es una cosa muy positiva para conocer en directo los problemas sociales que tenemos permanentemente, que siguen y continúan de periodo en periodo que no se solucionan los problemas. Para seguir, basamos un falso en lo que estamos hablando. La idea general es de que la Junta Departamental de Ulasmo tome contacto unitamente con la Junta Departamental de Florida y justamente armar un grupo que tenga más fuerza para ir hacia adelante sobre estos problemas de puente. Porque lo importante es que el río allí no se pague con Florida, sino que lo unen. Nada más. Muy bien. Tienen unos minutos más, si no, quedo clarísimo en el mensaje. Los EIR seguramente ya me están pidiendo la palabra. No sé si... Vamos a reiterarles. Nosotros la atención es de los EIR que nos conocen. Tienen ya una larga trayectoria en la Junta Departamental que sabemos de la forma que trabajan en las distintas condiciones. Sabemos que va a ser difícil poder ir a voltear la puerta normalmente al ministro o al ministerio. Pero si ustedes no tienen en agenda y hay una unidad también por el lado de Florida, creo que es sumamente positiva. Créanme que teníamos la esperanza de que el Consejo de Ministros se sionara en el departamento de Nuevo. Lo organizaron para Trinidad para Florida. Consideramos que era pertinente compartir con ustedes las inquietudes y cómo están las cosas de acuerdo a lo que hemos tenido como informaciones del Ministerio de Transporte y Unas Públicas para que ustedes puedan también avanzar en el consigno. Muchísimas gracias por la atención. Yo quería justamente hacer un anexo a la palabra de la señora Nora que para que algunos enigres que no son de la zona y no conocen la problemática del puente, ese puente ya tiene de vida útil 104 años, o sea, está terminada la vida útil del puente, nada más. Muchas gracias. A algunos seguidores me están pidiendo la palabra. En primer lugar es de vida rey. ¿Quién me pidió la palabra? Acá, acá le llenaron. Muchas gracias, señor presidente. Manifestar primero que entendemos y compartimos la preocupación de los vecinos de Sarandí y de allí por lograr un puente nuevo. Nuestros dirigentes, la Junta, nuestros gobernantes han hecho punta en este tema acompañando a los vecinos. Lamento decirles que, pese a que hay proyectos, no será fácil. La solución óptima del problema implica la construcción de, según los informes técnicos que hay al respecto, de un puente de aproximadamente 700 metros entre Puente y Tarraplén. También se habla de una inversión entre 25 y 30 millones de dólares para el conjunto de dicha obra. Y lo que se maneja es resolver este problema por medio de proyectos de participación público y privado. Eso es lo que se ha concretado y desde un punto de vista muy simplificado creo que va más allá de Durazno y Florida porque acá lo que está en juego hoy y así lo ha anunciado el Ministerio las veces que tuvimos un contacto con él hay un proyecto que prevé la mejora desde Mercedes hasta Durán, hasta Sarandí de allí incluyendo el fuerte y finalizando en la otra cabecera del río. Y lógicamente como proyecto de inversión que es el Estado se lo va a adjudicar a una empresa ya hay un preacuerdo tengo por aquí el nombre de la empresa es una empresa española que está en consorciada con una empresa nacional y supuestamente la empresa Copasa es una empresa española a la que se le dará concesión por 20 años. Y lógicamente que de la mano de esa mejora repito desde Mercedes hasta Sarandí del Chico 30 millones en medio de una inversión general que se estima de 520 millones cuando le llegue al puente de Sarandí del Chico y quienes hagan uso de la misma obviamente no pasará como pasan hoy en día y no podrán hacer uso libre de esas vías porque se hará seguramente mediante el pago de un peaje por quienes hagan uso de dichas instalaciones. Decir claramente que nos congratulamos el puente hace falta el resto de las vías también hacen falta lástima que no se aprovechó el tiempo de bancas gordas donde el Estado tuvo mucho dinero y muchos recursos esto se fue postergando y encima ahora seguramente esta obra encaja con la tercera papelera que tiene una gran demanda demanda mil millones de dólares de inversiones de prestaciones en el Estado al margen de esta que es por otro lado. Muchas gracias, señor Presidente. Esa es tiene la palabra Eduardo Bonini. Muchas gracias, señor Presidente. Antes de terminar de salir y decir nos comunicamos con el diputado Martín Tierno a efectos de interiorizarlo en que está realmente este tema que es una gran preocupación de la vecina que todos los partidos por supuesto que ha traído una cantidad de problemas. La situación es la siguiente el gobierno lo encaró mediante el sistema PPP en los consejos ya está asignada la empresa como bien se ha dicho acá en este momento está el tema en los avales bancales es decir que está el proyecto aprobado por si alguno no lo sabe que entró a la 6 o a la 14 una rotonda es decir la rotonda sale el terraplén para el puente de 700 metros como es en la que está acá. Eso es lo que tenemos ahora y que seguramente a mediados del año que viene esté comenzando ahora. Sumamente importante que va a comenzar de ambos lados de Mercedes no va a comenzar tener sede igual de quebrador vecino que llega no va a empezar de ambos lados simultáneamente ¿verdad? Y por otra parte quería decir en el sentido que los vecinos nos enfrentaban que casualmente en el día de mañana el ministro Ross va a ocurrir adorarnos a una reunión con los departamentales estén de amplio. Tienen una buena oportunidad para tratar de darle lo que los vecinos nos han planteado pero yo ya adelanto la información que tengo pero seguramente de primera mano tendremos información y por internet quizás podamos transmitirle lo que aquí se ha planteado a ver qué respuesta tiene. Muchas gracias. Tiene la palabra Edi Edgardo Lereña. Bueno, muchas gracias. Yo sé 17 años que integro la Comisión de Obras y varias veces hemos ido a hablar con los ministros y con el ministro Pintado que es con Rossi y en la última que tuvimos con una reunión por el tema de la empresa no sabe que se fue hablar por también otra cosa más se habló también del tema y bueno bastante ilustrado el Edil Víctor Larregui lo que uno conoce lo único sabe y esperemos que prontamente y mejormente sea del lado de San Andrés y que se empiece del lado de Mercedes en la Ruta 14 y con una empresa público-privada lógicamente que eso va a implicar que el pueblo pague la obra o sea por peaje en la manera y de otra forma era lo que tenía que decir bueno acá tiene usted el Edil que trabajó mucho un tema de propuente que ustedes han trabajado mucho ustedes saben que muchas veces hemos venido por lo mismo bueno la Comisión de Obras que todavía la integramos vamos a plantear una misma comisión o después se verá si las palabras pasan en la comisión y seguir con este tema de cerca pero también el ironía le ha planteado que viene mañana el ministro y bueno es oportuno que todos trabajen en lo mismo para satisfacción de la gente de las 10 y nada más tiene la palabra de Andrés Pereira gracias buenas tardes bienvenidos tomo su iniciativa ahora estamos en Comisión General el viernes que viene a la medera previo voy a a su iniciativa hacerle mi palabra para que pueda ser presentada en las comisiones de obra de salud de Durazno y en esta semana me encargaré de hablar con los compañeros de Diles de Florida para así de esa manera se haga el trabajo en conjunto y tratar de hacer el nexo de reunión para lo que ustedes están pidiendo que no son respuestas de en qué tal plan sino el compromiso de Diles en que se formen comisiones en conjunta por el puente asumir la responsabilidad de llevarla a cabo e informarle la brevedad que días se van a reunir las tres comisiones de Durazno con las tres comisiones de Florida la palabra leí hubo y razaban bueno gracias por por venir y bueno porque ustedes son los locatarios lo que nosotros nos intervisamos efectivamente que es lo que está pasando acá la pregunta mía es la intendencia de Durazno y precisamente acá lo que es la junta ¿han colaborado con algo? Permanentemente si me permite yo puedo decir que la figura del intendente hoy en este periodo en el anterior como diputado fue uno de los que nos abría la puerta para que pudiéramos tener contacto en el ministerio dos veces y más de una vez en cuanto a lo local le puedo asegurar que también nos están acompañando en estas inquietudes que no pueden hacer mucho el municipio cuando tenemos cortado y tenemos profesores que no pueden venir de la zona de Capilla a dar sus clases acá o viceversa ese es un tema de los cuales tenemos esa preocupación también si queremos que los chiquilines sigan adelante tienen que tener continuidad de sucesión yo pasame puntual sobre la respuesta nosotros en una oportunidad como el Palacio Legislativo nos reunimos con la Comisión del Senado la Comisión de Transporte del Senado y justamente estamos reuniendo y cayeron de sorpresa Martín Tidalgo y Pío Hidalín o sea que fue con un apoyo que nos acompañó en ese momento ¿no? nada más a ver yo Hola yo lo que les quiero decir que aparte de este tema no es un tema solamente el tema del pasaje sino es un tema de desarrollo de la zona esta zona es de la zona que tiene menos inversión en el país porque indudablemente con un río que está este ostalicando la pasada es imposible entonces digo siempre estamos hablando que el problema es desarrollo ¿no? o sea este problema es todos los días el problema en las policlínicas el problema de la red de cobranza todo tiene Sao Senchín con Zalandí que depende pero es un problema de desarrollo de la zona eso es lo que les digo para contestarle le voy a decir algo más en el segundo periodo que fue el presidente Don Pepe Mujica fue presupuestado el puente de acá ni siquiera se pensaba en el resto de la ruta en este otro periodo se engancha vamos a decir el sueño de querer tener una ruta 14 que atraviese todo el país y en condiciones bueno quedamos en el camino de que se realice toda esa obra ¿verdad? pero los tiempos siguen pasando y si no nos reunimos y planteamos estos temas quedan desapercibidos o sin interés si nosotros vemos desde el punto de vista geográfico la posición que está acá la ruta 14 nos paramos en el puente de San Martín y tenemos todas las provincias argentinas que redondean unos 17 millones de habitantes y la zona más rica de la Argentina las provincias que están frente al puente de San Martín la parte norte y la parte centro de esa región el público puede transitar por la ruta 14 para ir de forma más rápida y directa al este canalizando todo por la ruta 14 uno tiene que hacer todo el recorrido por un tenedero al turismo lo tienen un día lo llevan a una parrilla lo llevan a bailar y después al otro día lo llevan para el este o sea que el turismo se puede transportar más rápidamente y darle más dinámica por la ruta 14 y solamente toda la parte norte que todavía alcanzaba en la Argentina también podría ingresar Bolivia Paraguay toda la parte que podría ingresar hacia la zona del este tiene la palabra el señor el doctor muchas gracias gracias señor presidente bueno agradecerle a la comisión propuente porque la verdad que llevan años trabajando y esperando los reyes magos no es fácil y la verdad que una pregunta porque con el mayor de los respetos si tuvo si tuvo presupuestado presupuestado en el gobierno de Jorge C Pepe Mujica porque no se hizo donde están los dineros se le ha dicho a la comisión pro donde están esos dineros que ahora tienen que salir a un PPP porque el estado uruguayo le votó en el presupuesto yo creo que tienen el derecho a saber y nosotros como representantes legislativos departamentales también quiero que pasen estas palabras a las comisiones de obra no estaría nosotros donde está la plata no estaría nosotros yo le pregunto si le fueron comunicados a ustedes de que está presupuestado pero los dineros no están porque siguen esperando y ahora sale el otro proyecto PPP no estaría nosotros por favor el micrófono así queda grabada la palabra yo le estoy haciendo una pregunta si ustedes saben y si informaron nada más es no con Rossi hemos estado lo menos 6-7 veces hemos hablado cada vez que nos entra la obra ya está presupuestada ya está prácticamente hecha ¿de dónde sale la plata? no nos interesa nosotros no nos interesa no estamos totalmente de acuerdo claro nosotros lo que nos interesa es que la obra se haga pero te vuelvo a reiterar no es por problemas que son problemas el tema de Sousa de Chir o que depende de Sarandí y Chir sino que el problema es el tema del desarrollo de la zona que es una zona que está totalmente atrasada no es lo mismo que Durazno que está en una ruta en Clado una ruta 5 contra la 14 con Sarandí y Grande Sarandí y Grande el costado Paso de los Toros Florida 180 kilómetros de Montedeo que Sarandí de sí que es una zona que queda ahí nada y que prácticamente inversión no tiene ese es el gran tema ¿me entendés? permiso ahora voy a venir yo te voy a contestar lo que vos justamente estás escarbando ahí año 2011 se proyectaba hacer el puente bueno pasaron dos años más para el 2014 salía para el 2015 Martín Quierno siendo diputado nos trajo una hoja con el presupuesto 8.600.000 ahora después se agrandó la obra ahora se agrandó la obra para no hacerla porque si ya estaba en presupuesto 8.600.000 se supone que ya el puente salía ahora resulta que ahora salió el ministro Rossi diciendo que va a ser toda la ruta 14 desde Fray Bento al Chuy entonces yo no me trago la pastilla viste por eso era mi pregunta si ustedes quieran alguna documentación Martín Tierno tiene una copia y yo se las puedo arrimar yo ahora no las trajo pero se las puedo arrimar y tengo una copia